Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa de día jueves de Todo Deporte, cuarta edición de la semana. Hoy como verán con un contexto diferente, no estoy parado, estoy sentado, es porque vamos a estar charlando en un mano a mano con uno de los jugadores que surgió en nuestra ciudad, que surgió en Unión de Sunchales y que hoy ha trascendido a nivel provincia y a nivel país también, lo es Franco Soldano, desde ya le agradezco la aceptación para poder haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación y un honor y un placer estar con vos. Bueno, vamos a ir rompiendo el día, ya nos conocemos, no vamos a ser tanto estructurados. Están terminando las vacaciones tuyas, le comentamos a la gente que arrancaste la semana pasada, llegaste a Sunchales, cuando decimos vacaciones no son por ahí vacaciones que uno se imagina viajando por ahí, aislándose, ¿cómo la llevas, cómo la tomás, cómo te distraes en estos 15 días? Bueno, antes que nada dejame arrancar aprovechando la oportunidad para agradecer a toda la gente del canal, a todos los periodistas por la elección que tuve como el deportista del año. No había tenido la posibilidad por ahí de agradecer públicamente, así que quería primero agradecer ese reconocimiento que la verdad que a uno lo llena de satisfacción, de orgullo, creo que va más allá de los colores que uno defendió acá en la ciudad, no pasa por libertad, no pasa por unión, pasa por otras cosas y recibir ese reconocimiento a la distancia, la verdad que me llenó de alegría. Por ahí para la gente que siempre se pregunta, ¿por qué te dicen principito? Sobre todo yo te digo mucho, tus compañeros de Unión Sunchales, de los ex Unión de Santa Fe, te lo dicen mucho por las redes sociales, ¿quién te lo puso? ¿Si sabés por qué? Me lo pusieron acá en Sunchales, tu papá, no sé por qué, pero bueno, quedó, incluso no es algo que lo tengo así asimilado como un sobrenombre, pero por ahí acá en Unión más que nada después de esa palabra de tu papá y un poco en tono de joda y de broma me quedó y bueno, pero ahora allá zafé, no me lo dicen. Para que sepas un poco era, sobre todo porque el Principito es un libro que está tomado como de niños, donde el chico que es la acción principal es rubio, ya un poco lo perdiste obviamente, pero está con una crítica de adultez, entonces cuando vos empezaste tan chico a debutar en primera división, sobre todo en la Liga Rafaelina de Unión, eras ese niño haciendo cosas de adulto y eras rubio, por eso ahí viene el Principito. Bueno, sinceramente es la primera vez que lo sé, que me lo explican, leí el libro y tuve la suerte de que cuando arranqué, mucha de la gente grande, como vos bien nombrabas, estaba en ese equipo, me ayudó muchísimo a crecer, a formarme, siempre digo que la formación no va solo en lo deportivo, sino también como persona. Te pregunto, ya entrando un poco en lo deportivo, empezando por Unión de Santa Fe, en este semestre que tuviste en Grecia, en algún momento pensaste, sobre todo por el semestre que tuvo Unión, si bien no terminó bien la Copa de la Superliga, la Superliga le fue muy bien, pensaste en haber dicho, pucha, me podría haber quedado seis meses más, o crees que fue el momento justo, le hiciste el gol independiente, clasificó el equipo por primera vez a una Copa Internacional. La verdad que fue una... cuando tomé la decisión de irme, fue algo que lo pensé, que lo charlé mucho, con muchísima gente, entrenadores, gente de experiencia, compañeros que tuve, y cuando tomé la decisión la tomé totalmente convencido, entonces no tuve lugar al reproche. Obviamente se extrañan cosas, pero después estoy muy enfocado y muy convencido de lo que quiero, así que tomé la decisión, como te dije, recién convencido, y no me pongo a pensar en lo que hubiese pasado. Cuando hablamos de Unión de Santa Fe, en ese momento Leo Madelon, después tuviste a Pompido, también si no me equivoco, yo quiero saber, a ver qué es el fenómeno Madelon, porque para que la gente lo entienda, Madelon le va bien cuando está en Unión, y a Unión le va bien cuando está Madelon, más allá de que en algún momento le fue bien con Fran Kudelka, ahora director técnico de New El Solboy de Rosario, pero cuando Leo se va, en su momento a San Lorenzo, a Central, a Gimnasia de la Plata, y cuando Unión se encuentra sin Leo, es como que las partes no se encuentran, o sea, a ninguno de los dos le va bien. ¿Por qué? Bueno, creo que primero Leo tiene una historia como jugador dentro del club importante, vos sabrás lo del 89, ¿o no? Sí, sí, José, no hay ningún tipo de drama. Y que eso por ahí le da un respaldo que por ahí otros técnicos no tienen, y después a nivel directo, como director y cabeza de grupo, creo que lo que tiene como fundamental es que para todos los chicos fue como un padre, a nivel deportivo, muchos chicos éramos cuando yo llegué, y que hoy están ya sentados en primera, los hermanos Pitón, bueno, estuve yo, estuvo Sandoná, que ahora está en patronato, hoy los arqueros suplentes son los dos chicos del club. Entonces creo que con su respaldo y a base de resultados, porque obviamente los resultados acompañan, sobre todo acá en el fútbol argentino, fue encontrando su lugar, los chicos a los que él confió le fueron respondiendo dentro de la cancha, y creo que se fue haciendo un grupo muy sólido, que bueno, hoy por suerte Unión está pasando un buen momento, creo que uno de sus mejores momentos a nivel de historia deportiva, y haber sido parte de eso también a uno lo hace sentir bien. Tomate un matecito mientras, que este es lo bueno. Bueno, te pregunto, cambiando un poco al fútbol de Grecia, ¿crees que es más difícil destacarse en Grecia, o si querés llevarlo a Europa, que en la Argentina, más allá de que allá se deja jugar más, y acá se pega y se mete un poco más? Que se deja jugar tiene sus dos miradas. Deportivamente te digo que se deja jugar porque es mucho más veloz el fútbol, mucho más dinámico, mucho más técnico, entonces por ahí, te hablo en términos futbolísticos, una presión que se ejerce en dos toques, te deja por ahí pagando. ¿Fue afuera ahí o no? No sé, no presta atención. Mirá, a ver. Ese día debutaste de titular y hiciste el gol. Ese día debuté de titular y tuve la suerte de hacer un gol. Llovía bastante, se ve en la cancha. ¿Hay duda para mí? Sí, pero no, bueno, no estaba Lovar, así que sacamos del medio y ya está. Un lindo, lindo momento. Que uno como jugador, como delantero lo necesita para la confianza, para creer que está por ahí en el camino correcto, así que fue un lindo momento. Con respecto al idioma, ¿cómo lo llevás? Inglés. Al haber muchos jugadores extranjeros, de muchas nacionalidades distintas, se generaliza todo con el inglés. Después, bueno, uno con el día a día que va escuchando, me fui aprendiendo palabras en griego, es muy difícil el griego. ¿Girás o no habla? Calimera. Calimera, buen día. Calispera, buenas tardes. Y después relacionado al fútbol. No sé, solo, girá, te llega alguien. Y después todo en inglés, que yo fui con una base, pero después ante la necesidad y andar escuchando día a día, seguí estudiando, seguí aprendiendo, porque de alguna u otra manera hay que hacerse entender y hay que entender lo que por ahí te transmiten. Así que también en ese sentido a mí me sirvió mucho. Por ahí venía mi otra pregunta. ¿Llegás a Grecia, a un vestuario donde a lo mejor te sentís extraño, te sentís hasta observado, porque sos extranjero? Inclusive hay muchos extranjeros, pero vos cuando te sentís nuevo, te cuesta manejarte con los otros, te cuesta adaptarte, decir, bueno, ¿con quién charlo primero? Es como cuando vas el primer día a clases, o el primer día a la facultad, o el primer día a fútbol. ¿Cómo te manejás con el tema? O por ejemplo, ¿cómo se manejan a la hora de entrenar? Más allá de que me decís una base del idioma, ¿señas? ¿Cómo se manejan eso? Bueno, son todos aprendizajes y nuevas experiencias. A los ejemplos que diste vos, es mucho más complicado, porque el idioma, vos vas al colegio y hablan todos igual que vos. O te ordenan y te sentás al lado con alguien y ya empezás a entablar una conversación. Con el que hice relación primero, justamente por una cuestión de idioma, fue con un español, que es mi compañero de ataque. Y había un argentino, pero después se fue. ¿Quién era el argentino? Matías Nahuel. No llegó a jugar aquí en Argentina, se fue de joven. Y después, bueno, uno trata de ir preguntando, ir acercándose. Cuando llega, siempre pienso de que si esperás que todos se acerquen a vos, es mucho más complicado. Entonces uno tiene que acercarse, preguntar, informarse. El hecho del idioma es una ayuda grandísima, porque si no estás afuera de las conversaciones que hay por ahí en el vestuario. Pero son todas experiencias que, bueno, a mí me sirvieron mucho. Hay una diversidad cultural enorme. No sé, va a haber entre 8 y 9 jugadores de distintos países. Entonces son todas cosas lindas, que a uno le hacen aprender, lo hacen crecer. Y lo hacen ir perfeccionando también, no solo en lo deportivo, porque estamos hablando de cosas por ahí que no tienen que ver pura y exclusivamente con lo futbolístico. Por ahí con Madelon, hablando de los entrenadores, uno te veía con pinche, o sea, él hablaba mucho de vos. Con Pedro Martins, ¿cómo es el tema? ¿Te hablás? ¿Hay alguien que te traduce más allá de esto del idioma? ¿Tenés llegada con alguno del cuerpo técnico? ¿Hay alguno que tiene más afinidad que otro también? No, hablamos, hablamos bastante. Bueno, el entrenador es portugués. Por ahí hemos tenido charlas en inglés, que las terminamos haciendo en un portuñol medio mezclar o medio mezclado. Para que queden por ahí las cosas claras, sobre todo al llegar a un equipo que ya estaba en formación, porque yo llegué a mitad de temporada. El adaptarse, cuando uno habla de adaptarse, habla futbolísticamente en el sentido de qué pretende el entrenador. Porque yo venía de jugar cuatro años en unión de una manera muy específica, muy cerrada. Entonces por ahí abrirse también a eso, saber qué quiere el entrenador de uno. Saber el equipo, a qué juega, cómo juega, qué movimientos necesita. Entonces uno va entablando conversaciones, pero va más que nada relacionado con lo deportivo. Si una de las cosas que vos me preguntás más extrañan, por ahí de acá de Argentina, es la sociabilización que hay con los compañeros, con el entrenador. El trato, el diálogo es mucho más distinto. Recién veíamos el último gol a Independiente, que le da la clasificación a la Copa, hablando de entrenadores. Justamente lo entablo con unión, lo enlazo. ¿Fue el gol que más se gritó en esa cancha? Porque anoche cuando buscaba el video, para pasárselo a los de edición, lo escuché más fuerte que otras veces, pero ¿puede ser o no? Bueno, fue un gol muy importante. Si bien la campaña había sido buenísima, teníamos la necesidad de ganar ese partido. Por suerte pude convertir un partido que la semana previa fue durísima, con mucho nerviosismo, mucha ansiedad, contra un equipo grande, de local. Eran muchos aspectos que se iban juntando. Fue la primera vez en la historia que un club tan grande de la provincia podía tener la posibilidad de clasificar una Copa Internacional. Así que se fueron conjugando muchas cosas y bueno, por suerte pudimos contribuir esa noche. Franquito, vamos a buscar la pausa, así cumplimos también con los avisos publicitarios y después seguimos con la nota. Comenzamos, segundo bloque de esta edición especial de Todo Deporte. Seguimos con la nota con vos, Franquito. Preguntarte, a la hora de entrenar, viste que el jugador por ahí llega solo o tiene afinidad con uno, llega con alguien, alguno que lo pasa a buscar, viste. Sobre todo en el fútbol argentino, ¿cómo es allá? ¿Llegás solo? ¿Cómo es? Allá es muy marcado que es un trabajo. Por eso te decía antes que lo que más extraña por ahí es la vida social del día a día. Acá pasé, tanto en Unión de Sunchales como en Unión de Santa Fe, pasé de jugar con amigos a jugar con compañeros. Se llega solo, buen día, buen día, se entrena, dos horas, tres horas de entrenamiento que estamos en el club, terminamos almorzando, que almorzamos todos juntos y listo. Hasta mañana, hasta mañana, cada uno se va a su casa y ahí se terminó la relación, digamos, deportiva. Si bien hay algunos que tienen más afinidad que otros, no existe esa juntada extra, digamos, que por ahí acá es muy común. Ahí va a ir la pregunta. Vos entrenamiento, cuando estás en la ciudad, si se quiere, ¿te juntás con alguno? Viste que acá, vos decís, hay vida social, te juntás a matear, vas a una plaza, no sé cómo puede ser allá. ¿Te juntás con alguno que viva cerca, viven en un edificio? ¿Cómo se manejan en el tema? No, es bastante solitario en ese sentido, sumado a que la mayoría de los jugadores, por una cuestión de edad, o hay algunos que no, porque incluso tienen mi edad o hasta más chicos, ya tienen familias formadas, tienen hijos, por eso, como te dije recién, termina el entrenamiento, cada uno se va a su casa y la vida social es bastante cerrada en ese sentido. Hay afinidades, seguramente se juntarán, por ahí, no sé, hay cinco portugueses, se juntarán, será mucho más fácil para ellos, pero también al no haber un compañero, un compatriota argentino, se hace un poco más complicado, así que vida social en ese sentido es un poco bastante más escasa que acá. El otro día veían una nota en un medio nacional, le hacían una nota a Ramiro Funes Mori, jugador del Villarreal actualmente, marcador central de la selección argentina, contaba que en su momento en el Everton les sorprendía que el día del partido, ya no en el entrenamiento, estoy preguntando sobre el partido, el día del partido los jugadores también lo tomaban como un trabajo y cada uno iba en su auto a la cancha y no se juntaban, aunque sea de local el partido, para ir todos juntos. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Tan bien? ¿Va cada uno por su lado? Bueno, nosotros concentramos, algo similar a lo que se hace acá, pero sí, se va cada uno en su auto al estadio, se deja en el estacionamiento y sí vamos en colectivo hasta la concentración, porque la concentración no es en el estadio, y al otro día vamos todos juntos desde la concentración hacia el estadio. Seguramente en Inglaterra, no sé si concentrarán, entonces cada uno va en su auto, pero bueno, en ese sentido sí tenemos por ahí algo más parecido a lo que es acá el fútbol argentino. Y con respecto a la afinidad, que antes me hablabas, que por ahí algunos que son del mismo país sí se juntan. ¿Había visto una foto en las redes sociales que te juntaste, si no me equivoco, con Caballero, con Franco Veloc? ¿Cómo los conociste? ¿Te contactaron? ¿Vieron alguna foto en las redes sociales y se pusieron a hablar? Bueno, yo tuve compañero y amigo además, a Martín Role, en Unión de Santa Fe, y él estaba jugando en Grecia, y bueno, a partir de él, contactándonos, juntándonos, me dice, mirá, una vez por mes, o cada 20, 25 días, nos juntamos con todos los argentinos que estamos acá cerca, hacer una juntada, comer algo, y bueno, me sumé, así que también es una linda experiencia, una manera nueva de hacer amistades, de conocer gente, hay muchísimos argentinos jugando en Grecia, muchos de los cuales yo no tenía conocimiento, y siempre hay un conocido que jugó con, o que fue compañero de, entonces, de esa manera nos vamos vinculando, y bueno, hicimos algunas juntadas, algunas comidas, así que eso también está bueno. En el bloque anterior, mientras veíamos tu gol, si se había ido o no, justamente el partido que gustaste titular hiciste el gol, ¿fue sacarte un peso? ¿Era una mochila que tenías que decir, bueno, ¿cuándo voy a convertir mi primer gol? Más allá de que justamente era tu segundo partido, si no me equivoco, ya habías debutado unos minutos, unos días antes, pero ¿cuánto te sacó de mochila? Sí, mucho. En ese sentido, yo igual soy muy tranquilo, porque me considero un jugador que, si bien soy delantero y el delantero tiene que convertir, siempre trato de contribuir al equipo en otras facetas, ya sea defensiva, movimientos, ayudando, pero el gol es el gol, el delantero, como se dice, paga con gol, era una manera también de sacarme la presión esa de arriba, de tratar de convertir, de demostrarle a la gente, tanto a los hinchas como a los dirigentes por ahí que confiaron en mí, de retribuirle esa confianza, y bueno, por suerte se pudo dar rápido, después otros partidos que no pude terminar convirtiendo, pero redondeando una temporada para mí sumamente positiva. Ya entrando en el último tema de la entrevista, los cambios deportivos, quiero saber, ¿qué cambió, más allá de que decíamos si se juega más o menos, si se pega más o menos, ¿qué cambió para vos de un fútbol al otro? Bueno, el fútbol argentino es muy difícil. No solo en lo deportivo, te pregunto. Sí, sí, es muy difícil por muchas cuestiones, que van no solamente de lo deportivo, el fanatismo, la presión, el afán del hincha en el día a día cuando te cruzan en la calle, deportivamente, muchísimas cosas en el entrenamiento, la alimentación me sorprendió mucho, y acá en Argentina el fútbol es muy duro, donde la táctica por ahí muchas veces prevalece, hoy lo vemos reflejado en las Copas Argentina, que el equipo chico o el equipo inferior, de categorías inferiores, con actitud y con orden, por ahí le puede pelear de igual a igual a un equipo de primera, y son esas cosas que por ahí en Europa la diferencia se marca un poco más. No se pega tanto, el juego no es tan físico, no es tan rudo, digamos, en ese sentido para mí me ayuda a no terminar los partidos por ahí tan cansado, acá también me da muy cansado, por la forma de juego que teníamos y la forma de juego que tiene el fútbol argentino, pero bueno, son todas cosas que uno va aprendiendo, va creciendo, va incorporando, y está también en uno tratar de sacarle el mayor provecho posible. Yo conocí un Franco Soldano que jugaba de 9, que jugaba de enganche, que a veces jugaba de 5, de 2 de 5, en uno de los primeros partidos en Grecia no jugaste de delantero, sino que jugaste un poquito más atrás por una necesidad de partido. Yo te pregunto, de ese Franco Soldano que conocí, que conoció la gente estando en Unión de Sunchale y hasta en Unión de Santa Fe donde corrías más de lo que tenías que correr. ¿Qué cambió o qué crees que debes cambiar para jugar en el fútbol de Grecia o en Europa? No, cambiar no cambió nada. Son cosas que por ahí uno las tiene incorporadas, el hecho de correr, de ayudar, del sacrificio, lo que te dije antes, de no centrarme por ahí en ser un delantero que solamente tenga que convertir. Lo que sí uno tiene que adaptarse a la forma de juego que tiene el equipo y el entrenador. Una de las charlas que tuve con el entrenador, el entrenador me dijo vos sos delantero y yo te quiero dentro del área. ¿Mejor para vos? Sí, pero bueno, es difícil porque uno lo tiene por ahí incorporado y inconscientemente termina haciendo movimientos que sale, que sale a buscar la pelota, ayudar a un compañero y cuando la pelota está dentro del área que es donde el equipo o este equipo por ahí me necesita, no está. Entonces son todas cosas que uno tiene que ir aprendiendo, corrigiendo y que también lleva su tiempo. Esto más de estilo de anécdota, algo que te haya que te haya sorprendido de la cultura, de la forma de ser de la gente, de los compañeros, de alguna cosa rara que hagan en el vestuario, de algo que hagan ante los partidos, comer, no comer, algo que te sorprendió. No, no que me haya sorprendido, no. El griego es muy sociable, en eso me sorprendió mucho y después lo que te decía, al haber muchas culturas y diversos países, se ven cosas que uno no estaba acostumbrado, hacer cada uno su rezo para su religión o determinadas costumbres propias de su país. En la última convocatoria FIFA, por ejemplo, hubo 14 convocados a representar a su selección. Y bueno, es una experiencia linda porque uno ve que su compañero por ahí con el que está comiendo al lado va a jugar, no sé, contra España, contra Francia y le toca marcar a los mejores jugadores del mundo y el lunes vuelve al entrenamiento y está desayunando otra vez al lado. Entonces son todas cosas lindas que uno tiene que aprender y tratar de sacarle el mayor provecho posible, pero después costumbres así específicas o algo, no. En ese sentido, la rutina por ahí de lo deportivo, la disciplina y eso, generalmente tienen una línea bastante parecida en todos lados. Recién, mientras hacíamos la nota, vamos viendo distintas imágenes. ¿Jugaste en infantil en Unión? ¿Jugaste en inferiores? Ahí vemos la imagen de inferiores en novena división. ¿Qué pelo tenía? Rubio ahí. Ahí era el principito. Ahí la pileta me ayudaba mucho, mucho pileta, mucho cloro. ¿Primera división en Federal B? Federal B. ¿Primer año? El primer año en cancha de libertad. Creo que fue el primer partido que habíamos jugado de local. Giacomini está de fondo en las parejas. Giacomini y Santiago Bautino. Sí, Unión de Sunchales, Unión de Santa Fe, ahora. Unión de Santa Fe. Y el Olimpiakos de Grecia. Ese Franco Soldano que empezó a jugar en fútbol. Eso es en cancha de Colón, me parece. Sí, la elegí yo en la imagen. ¿Sí? Ah, mirá. No tengo problema. No, yo te regalé una camiseta de Unión, pero no la usaste nunca. Azul, te la pedí. Sí, está en un cuadrito. No la usaste nunca. Ah, está en un cuadro. La del Olimpiakos, la del Olimpiakos. Recuerdo que tuve la posibilidad de hacer un gol en un clásico y recibí insultos de parte tuya. No, ¿cómo cuáles? No, no sé. No se pueden decir en cámara, pero vos sos hincha de Colón. Obviamente. Y sí, me acuerdo que tuyos y de otros amigos que tengo muy identificados con Colón, recibí algunos insultos. Me dijeron de la familia Gonella, ¿puede ser? Sí, algo hay, algo hay, algo hay. Pero bueno, la familia Gonella cumplió una apuesta, específicamente Jorge. Bueno, hay una foto con la camiseta de unión que se tuvo que, tuvo que ponerse la camiseta de unión. No sé, ¿vos te llegaste a poner la camiseta de unión? No, no, ni me la probé. Es más, a mí me vino bien tu paso del fútbol de Santa Fe a Grecia. Sí. Para ponerse a la remera. Sí, bueno, ahora te llevé una camiseta que tiene los mismos colores, pero no, tampoco te la vi puesta. No sé, tenés miedo. Ah, ¿la usaste? Sí, no, no. Por ahí tenías miedo de los colores, los sientas demasiado cerca, el rojo y blanco. Franco, ahí iba mi pregunta. ¿Cumpliste el objetivo? Decir, quiero llegar a ser futbolista. ¿Qué te falta por cumplir? ¿Querés quedarte en Europa? ¿Cuánto tiempo? Consolidarte, ir un tiempo y volver. Sinceramente, no me planteo objetivos a larga distancia. Primero, que disfruto muchísimo el día a día. Todos por ahí, los escalones que vos fuiste nombrando, parece que pasó mucho tiempo, pero pasaron cinco años. Pasaron cinco años desde que salí de acá de Sunchales, estuve en Santa Fe y ahora me toca estar en Grecia. es mucho lo que pasó en poco tiempo. Mi objetivo es tratar de seguir creciendo, seguir mejorando, como se dice, ver hasta dónde me da, deportivamente hablando. Y en ese sentido, uno trata de luchar y trabajar día a día para ser cada vez mejor, tanto en lo deportivo como a nivel personal. creo que siempre me caractericé y enfoqué en eso, no centrarme en algo específico y siempre crecer, aprender, preguntar, no tener vergüenza en eso y bueno, y ver hasta dónde uno es capaz de llegar. Una última pregunta. Seguramente por dentro va a decir me estás matando con la pregunta, pero... Ojo, puede haber réplica. No, no, pero va por el lado, sobre todo, que sos tomado como un ejemplo, sobre todo en los chicos, sobre todo acá también en la ciudad. Las viviste todas, tanto en lo personal como en lo deportivo. Viste que a veces los chicos decís este chico tiene condiciones pero llega a la edad de universidad y deja el fútbol. ¿Qué le dirías a ese chico que está en duda de si deja o no? Porque tampoco el que se dedica al fútbol piensa que en algún momento la etapa se termina, piensan que el fútbol es para toda la vida y eso es lo que está pasando últimamente, que los jugadores que dejan fútbol no saben qué hacer. Hay que asesorarse bien, hay que hacer las dos cosas si se puede, hay que dedicarse a lo que uno cree. Primero, no me creo ejemplo de nada, absolutamente nada. Creo que ejemplos hay otras personas y en otras cosas de la vida. Sí, como consejo y lo que a uno le tocó vivir, el estudio es fundamental para todo, para el saber defenderse fuera de una cancha de fútbol porque como deportistas dentro de la cancha estamos 90 minutos los domingos y 3 horas, 4, 5 o 6 durante la semana en los entrenamientos. Después hay una vida en la cual hay que defenderse y no pasa más por estar con la pelota. Entonces creo que la educación es algo primordial y fundamental en lo que ningún chico debería dejar de lado más allá de que su idea sea vivir de algún deporte, no solo del fútbol. Y segundo, hacerlo con pasión. Creo que todo lo que se hace con pasión te puede ir bien o te puede ir mal, pero el día de mañana no te vas a reprochar nada. ese pensamiento de qué hubiese pasado si es algo que no me gusta y no lo comparto. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese cuidado el fin de semana y no hubiese salido como hubiese jugado? No. Pero si lo tomas como experiencia. Sí, en mi caso me he privado de muchísimas cosas, de salidas, de juntadas de amigos, de muchísimas, de las cuales no me arrepiento porque hoy veo sus frutos y disfruto desde otro lugar. Creo que hay tiempos para todos y que todo se puede hacer en su medida justa y en sus tiempos justos. Se puede comer un asado, se puede tomar una cerveza, se puede tomar un ferné, pero siempre con los cuidados propios de un deportista y de cualquier trabajo. Creo que el deportista más que nada en cualquier rubro, no solo en el fútbol, la imagen que tiene fuera de la cancha habla mucho y dejar una buena imagen es muy importante porque después adentro de la cancha te ayuda. Seguramente uno va a tener mucho más herramientas con cuales defenderse, así que creo que esas son las dos cosas, el estudio y hacer todo con pasión, no arrepentirse de lo que hubiese pasado, sí. Bien, mientras te tomás un matazo que te voy a dar. Está medio lavado. Dijiste dos palabras. ¿Podemos enfocar acá o no? No, está medio lavado, no lo podemos enfocar. Los chicos de dirección estuvieron tomando antes. Porque los chicos me estaban diciendo que se va a buenos mates, pero bastante flojo está esto. Sabor no le falta. Me nombrabas dos palabras antes, disfruto y me privo o me privé. Te privaste de cosas y disfrutás. Siempre se habla del futbolista la vive junto a la plata o el tenista o lo que sea, deportista de élite. ¿Vos en tu caso el futbolista disfruta todo el tiempo o hay mucha presión ya sea personal, familiar, deportiva, de los hinchas, grupales de equipo o cómo lo tomás o son menores los momentos en los que se disfruta? creo que seguramente son menores. Lo ha dicho Manu Ginóbile en una entrevista que me pareció fantástica que el deportista en el 100% de los deportistas tiene más derrotas que victorias y en el 20% que son los de élite por ahí disfrutan más pero después el resto donde estamos nosotros las derrotas son muchas más que las victorias por eso las victorias también se festejan mucho pero se disfruta se disfruta yo siempre digo que el fútbol me quitó muchas cosas pero me dio muchas más cosas lindas de las que me dieron las derrotas me dio amistades me dio vínculos casi familiares con otras personas tengo la posibilidad hoy de viajar de conocer otros lugares del mundo y todo eso es con disciplina con trabajo con humildad no hay que dejar la humildad nunca de lado recordar siempre de donde viene uno de los amigos que estaban cuando uno era chico de los que lo ayudaron cuando las cosas no salían creo que son todas cosas que construyen un camino y que después cuando ese camino termina que espero que me quede mucho tiempo mire para atrás y pueda disfrutar de todas esas cosas bueno me decías de momentos ya agradeciéndote por haber venido te traje un regalo para ver si te acordás del momento que acaba de nombrar antes de despedirnos para que lo muestre la gente es para que lo tengas porque por ahí la foto es la mejor tengo muchas fotos de en realidad no muchas tengo todas las fotos de de cuando jugaba de todos los equipos de los cuales jugamos y formamos parte ¿te acordás del torneo? el torneo es en Salta me parece si en el padre de Marte Arena la cancha padre Marte Arena es para que la tengas no solamente con las camisetas siempre fuiste de robar protagonismo y estar con la copa en la mano siempre me las quedaba todas siempre es más creo que en la casa tiene todos los trofeos estos los tiene él es verdad anoche cuando estaba buscando tengo dos cajas de super llenas de trofeos y copas que me olvidé de traerlas pero las voy a haber traído voy a bueno voy a reconocer que era buen arquero gran atajador de penales me dediqué al periodismo igual muy pero muy muy mal llevado un carácter muy complicado dicen que el arquero tiene que ser loco pero vos está vos excedía de por si el arquero el arquero es una raza especial tengo muchos amigos arqueros Guille Stuck y Chano Alderete les mando todo un saludo Nereo Nereo son una raza especial están los jugadores de fútbol y los arqueros pero bueno más allá de la foto hemos compartido otras cosas extra deportivas nos habíamos ido hasta de vacaciones juntos exacto te dice pasar las mejores vacaciones una juega bárbara te acordás cuando volvíamos en la camioneta con tu papá sentados en la chata y venía uno con cara ahí que decíamos mirá el bati ahí te acordás y bueno tenemos muchas experiencias los fines de semana llegaba el viernes a la tardecita con la mochila a casa hasta el sábado le decía a mi mamá Miriam pensión completa era cama dormir comer sábado domingo polenta con queso era queso con polenta antes de los partidos o fideos hecho por vos si si vos no hacías nada no hacías nada molestabas nomás era el invitado pero si bueno compartimos muchas cosas tanto con él como hoy como dije antes gran parte gran parte o creo que todos mis amigos que están ahí en el día a día son relacionados con el fútbol por eso creo que el deporte es algo fundamental para todos los chicos porque como decías vos antes después se pueden ir a estudiar a los 15 16 17 18 años pueden decir no juego más pero socialmente el deporte es algo fundamental para todos el vincularse con otros chicos en donde va más allá de las clases económicas ahí estamos todos jugando a lo mismo corriendo atrás de una pelota y creo que esos son los valores fundamentales que transmiten los clubes y el deporte en general si bien ya habíamos hecho una notita cortita cuando se te dio el reconocimiento en la fiesta del deporte 2017 creo que si bien me queda mucho yo soy joven como futbolista creo que si sería periodista ya viejo con esta me retiro así que te agradezco por haber unido la nota y que sea de éxito para uno personal y toda la familia yo te tengo que hacer una nota ahora vos una pregunta no 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 una si querés una que cambiarías de lo que hiciste como chico deportivamente que dirías si hubiese cambiado esto como dije antes quizás hubiese podido llegar a un poco más o no te arrepentís de nada quizás si me arrepiento de no haberme dedicado al fútbol pero fueron por cuestiones de educación cuando me cambio a la escuela técnica se me hacía imposible estudiar y jugar al fútbol es más iba a jugar casi los últimos años solamente los fines de semana y después ya cuando llegué a quinta división que terminamos saliendo campeones con la 93-94 ya era el año de anotarse a la universidad y dije ¿qué hago? era toda una incertidumbre en ese momento en el club estaba el momento de cambios esos épocas de unión que todos conocen y tomé la decisión de irme después he tenido la posibilidad de volver hará dos o tres años atrás inclusive tuve una propuesta de Ben Hur de Rafaela te la había comentado creo que en el 2015 llegaste perdóname llegaste a Tajara para el equipo de Centro Plata Comercio exactamente le vamos a mandar un saludo a toda esa banda exacto y ahora estoy jugando la red o por eso me dedico al fútbol fuera de mi horario pero lo hago también de forma profesional los viernes no se sale pero sí me arrepiento de eso pero tampoco me arrepiento de estar acá porque era algo que inclusive vos también decías si no soy futbolista soy periodista estoy ligado a la pelota el periodismo me ha dado muchos amigos así que también me agradezco de haber estado acá pero no volvería porque ya no estoy para un vestuario para estar dos o tres horas y estar en casa así que por eso ya está del otro lado me parece bien bueno Franco quería agradecerte por haber estado acá desearte los éxitos personales y verte la próxima y que sea con muchos éxitos también bueno agradecerte a vos me pone muy contento ya fuera de lo laboral a nivel personal que estés haciendo lo que te gusta sé que sos un apasionado de esto te lo he dicho que lo haces muy bien mejor de lo que atajabas y no sé de lo que corres vamos a ver el domingo que seguramente te vamos a estar siguiendo ahí meto 10K en 43 minutos voy a estar entre los 15 no sé el otro día salimos a correr juntos y te hablaba un poquito te costaba un poquito el cambio de aire anda a verme el domingo que voy a andar hoy aquí voy a ir a hacer el aguante bueno así con esta nos despedimos nos reencontramos el día martes en lo personal ustedes se lo encuentran mañana viernes en la última de esta semana con mis compañeros con Walter con Víctor y Marcos a este mismo horario 13.30 por esta misma pantalla por este mismo canal chau